Empezando primero con Satoki Meras, tú me has dicho ya como que quién te ha ayudado con el cover art y todo eso, pero for the people who don't know, quién te ayudó con el arte en ese proyecto y how did the collaboration come about? Ok, pues mira, este, yo, at the time, I met some people en el área metro y estas chicas están en un colectivo feminista y bastante activo que se llama Les Insu, so siempre quise como que colaborar con ellas de alguna forma And we, like, se me dio, and it was great, estas chicas están doing something I love, no solo en el aspecto artístico-técnico, sino en cómo están pushing para crear una comunidad alrededor del arte de ellas Ellas se pasan metidas en, en este, en actividades geared towards people who also make art y usually they're the ones organizing Like, muchas, muchas que he visto, ellas están organizándolas ellas mismas solitas, este, y le están metiendo bien cabrón I am, I live in awe of those women, like, every single day Y, este, la colaboración surgió porque, eh, hay, estaba explorando esta idea de las satokimeras Y, se me ocurrió que quizás el arte podría estar basado en la técnica de cadáver exquisito Que, que, sí, que, una técnica surrealista, eh, way back, like, I think, early 1900s fue que empezó este movimiento Creo que era parte del dataismo y todo eso Sí, sí, so, básicamente el, el movimiento surrealista empezó como un corillito de amigos artistas Que decidieron empezar a hacer arte de cierta forma Y, una de estas formas era que escribían poemas, eh, donde una persona comenzaba con una frase Muchas veces tapaban la frase y decían, ok, ahora tú escribe algo siguiendo esto So, cuando todo el mundo tomaba su turno y le abrían el papelito y lo empezaban a leer It would be a very nonsensical, in a way, thing Porque todo el mundo estaba escribiendo sin saber lo último que había escrito la otra persona Los mismos surrealistas, cuando empezó a regarse el movimiento en otra arte Empezaron a hacerlo con dibujo So, people would draw, like, part of something They would cover it up y, este, then someone else would draw Yeah Like, oh, seeing, like, only partially what was already drawn Mm-hmm So, les sugerí a Lesinsu que como ellas ya de por sí son un grupo Que ya están acostumbradas a trabajar juntas, no, no había que pasarles ese, por ese proceso De que se conocieran y cogieran un flow y que se yo Pues, les dije a ellas y ellas adaptaron las técnicas de, eh, Exquisite Corpse Como se dice en inglés, este, y ellas juntaron todas esas ideas And they had this session where they sort of drew over each other stuff Yeah Hasta que quedaban las Satokimeras And then they assigned each of the, of the, like, los diseños que más les gustaron a ellas Ellas se lo repartieron entre sí para que entonces cada una cogió esa Satokimera hecha entre todas Y las redibujó en su estilo Mmm Y cada una de las Satokimeras de, que aparecen en el álbum Artwork y en los, y en el extra booklet Que pueden conseguir solo en Bandcamp Este, eh, cada una fue diseñada por cada una de las integrantes de Lesinsu Y, mano, yo no puedo estar más satisfecho con ese arte Ese arte es, ese arte me, me vuela la mente Porque, again, like, yo vivo orgulloso de todos mis trabajos y de todas mis colaboraciones Pero I think que este es el primer álbum en el cual yo como que les sé decir bien Yeah, like, comunicar efectivamente A la chica, lo que yo quería So they could, like, do a, uh, like, se pudieran lucir al máximo Siento que en los Sancocho Studies Todavía yo estaba definitivamente practicando ese, esa habilidad de poder comunicar Mira, I want this Yeah Este es el concepto del álbum, you know So, no es que, I'm not trying to devalue what came before Es solo que, I was just better at commissioning at this time around At communicating yourself, of course Si A la chica, ¿ok? 2 2 4 1